Bueno, 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 bueno. Este vídeo lo tenía planificado de hace días, pero entre que ganemos la Liga y después nos hemos clasificado la final de la Champions, no me ha dado tiempo a hacerlo. Y que casualmente la prensa de la Narnia Profunda ha estado ocultando, no obstante, buscando noticias que no sean de mucha relevancia mediática, encontré esta, que me da a mí la sensación de que es una de las causas principales a que Xavi no renuncie a el año que le queda de contrato, por mucho que desde la Narnia Profunda digan que perdonaría ese dinero. No es así, así que sin más dilación, vamos a ello. Antes de meternos en faena, voy a explicar para la gente que no es de España cómo funciona aquí el sistema fiscal. Ya que cada país tiene una forma diferente de cobrar los impuestos, en España funciona de la siguiente manera. Hay una agencia tributaria, Hacienda como la conocemos todos, donde tú cada año tienes que hacer una declaración de los ingresos que tienes, gastos, una vez presentada la documentación, hay una tabla, es un baremo, donde especifica el tanto por ciento que tú tienes que pagar. Esto se va pagando durante el año, pero al final de año, bueno, más o menos ahora para mayo se hace, te cuadran las cuentas, se podría decir así. Si has pagado de más, ese dinero te lo devuelven y si has pagado de menos, directamente te embargan la cuenta con ese dinero y si no lo tienes, pues te embargan tus bienes inmuebles o lo que tengas. Pero hay un problema para esta gente como artistas, futbolistas, que las reglas van cambiando. Entonces siempre hay un descuadre y casualmente siempre es a favor del Estado. Y si no fuera suficiente que te quiten el dinero de tu cuenta, Hacienda se dedica a filtrar nombres de famosos futbolistas, cantantes, etcétera, etcétera, que deben dinero al fisco. Mayoritariamente esta gente opta por pagar y no meterse en líos e intentan que su nombre no salga a la luz. Pero hay gente, por ejemplo, como Xavi Alonso, que han luchado y han ganado Hacienda Pública en los tribunales. Parece ser, como explica en este artículo, que Xavi Hernández debe 7,5 millones de euros a Hacienda. Aclaro que no estoy afirmando que Xavi no tenga ese dinero. Es más, creo que tiene ese dinero y mucho, mucho más. Y pongo la mano en el fuego que si quisiera, esos 7,5 millones los paga mañana. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero Xavi no lo tiene aquí, porque como estaba jugando y entrenando en Qatar, lo tiene allí. Y si lo quiere traer a España, tiene que declararlos y se llevaría casi un 50% a Hacienda. Y si recordáis, cuando Xavi ficha por el FC Barcelona, él mismo paga el 50% de su cláusula, que serían 5 millones. Pero los paga con dinero de que tiene allí en Qatar y estos lo tiene que declarar aquí, porque el que ficha es el FC Barcelona. Cuando esta operación se realiza, los inspectores de Hacienda, que son como buitres carrolleros, y hacen una investigación a Xavi Hernández para saber de dónde vienen esos 5 millones que ha aportado al FC Barcelona. Y descubren que ha cometido varias faltas que le supondrían pagar 7,5 millones de euros. No obstante, Xavi ha recurrido a esa sentencia, entre comillas, porque no quiere pagar esos 7,5 millones. Y lo que tampoco quiere hacer es traer el dinero de Qatar porque se le quedan el 50%, es decir, tendría que traer 15 millones de euros para pagar esa multa. Pero a la Hacienda Pública eso no le importa y le van a embargar sus bienes, es decir, casas, coches, empresas, cuentas bancarias, y esto lo dejaría casi en la ruina, entre comillas siempre. Y según este artículo, Xavi debería abonar ese dinero antes de final de año o, como he dicho antes, le embargarán todos sus bienes. Y como insinúa el que escribe el artículo, solo le queda la opción de aguantar en el FC Barcelona para que lo echen y cobrar todo el contrato o trabajar hasta el año que viene que se le cumple el contrato y cobrar su nominal. Y si está trabajando, pues puede pedir pagar a plazos o de forma escaronada, o sea, dar un tanto por ciento ahora y de aquí a un año otro tanto por ciento, que le supondría vivir más tranquilo, sin estar agobiado y que de un día para otro veas que tus cuentas están congeladas. Hay que recordar que Xavi Hernández, cuando se fue del FC Barcelona, no perdonó un solo euro, cobró todas las temporadas que le faltaban. Y para finalizar, aunque parezca una teoría surrealista, conociendo los antecedentes de Xavi, que es muy agarrado, es muy catalán, me cuadra. Porque si lo piensas bien, Xavi ya ha conseguido su objetivo, que es continuar. Y ahora la única forma de irse sería que lo cesaran y por lo tanto cobrar todo el año que le queda. No sé qué pensaréis vosotros, me lo ponéis en el cajón de los comentarios y hasta la próxima. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.